Estoy aquí en el puerto de la cruz en Tenerife y cuando vi el título me acordé de dos cosas de lo que es un puerto y de lo que significa la cruz Jesucristo es la cruz que nos lleva a buen puerto los puertos están para eso, para dar refugio a los barcos y poder entrar en la ciudad Cristo es la puerta para entrar en su reino Él es el camino, la verdad y la vida así que igual que este puerto te aconsejo que te acerques a Jesucristo Él te llevará a lugares tranquilos, apacibles, donde hay gozo y donde hay paz no te lo pierdas, que el Señor te bendiga